Gracias Jesús Andrés, vamos a otras cosas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha anunciado que las empresas o la empresa ganadora de la licitación para las dos cadenas de televisión abierta tendrán hasta cinco años para echar a andar ya las cadenas de televisión precisamente y tenemos en la línea a Marilena Estavillo, comisionada del IFT, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Diego. Gracias, pues tendrán entonces este tiempo ya para echar a andar las cadenas, ¿cómo va a ser este proceso? El proceso comienza con la publicación de la convocatoria que ya se acaba de hacer la semana pasada y las bases donde está a mayor detalle todo el procedimiento que se va a seguir. Es un proceso largo, esperamos que esté concluyendo con el fallo encontrando a los ganadores aproximadamente en un año, en marzo del año entrante. En ese proceso tendrán que solicitar una opinión en materia de competencia por la que van a tener que pasar todos los interesados en el proceso y entregarnos una serie de documentación que está descrita en las bases. Vamos a tener encuentros con los interesados para poder resolver sus dudas a lo largo del procedimiento, esperamos ya muy pronto a tener estos primeros encuentros informales y después ya en lo que se conoce formalmente dentro de un proceso de licitación como las sesiones de preguntas y respuestas. ¿Cuándo se van a anunciar los ganadores, Marielena? Eso será en marzo del año entrante, ya es cuando concluyan todas estas diversas fases. Bien. Y a partir de ahí entonces empieza este proceso de cinco años. Así es, como lo tenemos programado, es que primero se dará una primera etapa de tres años, donde la obligación de los ganadores será cubrir al menos el 30% de la población con sus emisiones. Y en los cinco años ya tendría que estar cubierta la totalidad de la población para la cual se les hayan asignado frecuencias. ¿Qué restricciones habrá para estas empresas y qué ventajas y desventajas habrá ahora que también se ha nombrado a empresas como Televisa o América Móvil como preponderantes? Hay algunas ventajas, perdón, primero algunas restricciones y ahorita hablamos de las ventajas. Las restricciones que vienen del texto constitucional es que no podrán participar quienes tengan 12 MHz en frecuencias para radiodifusión. Eso en términos prácticos quiere decir que no pueden participar aquellos que ya cuenten con dos canales de televisión abierta. También tenemos en cuanto a inversión extranjera, si se permite la inversión extranjera, simplemente siguiendo la pauta de que no puede ser mayor al 49% y dentro de ese 49% se tiene que cumplir un criterio de reciprocidad con el país de donde provenga la empresa interesada en invertir. Eso quiere decir que si tenemos una empresa extranjera que está interesada en participar en este proceso y en ese país digamos que se permite la inversión extranjera al 30%, pues en el caso nuestro también tendríamos que tener ese límite de participación extranjera. Es decir, una empresa completamente extranjera no podría participar. No, al 100% no se podría. Tendría que hacer dentro de este 49% y manteniendo esta reciprocidad de la que te hablaba. Y se ha dicho también que una misma empresa podría ganar las dos cadenas de televisión. Así es, así es. La licitación contempla esa posibilidad. Se puede participar por una sola cadena o por las dos. Bien, pues ahí está parte entonces de este proceso. Se anuncian los ganadores.